¡Achadú! Se pensó que yo era tonto y me dio la razón Y ahí es donde leímos este pedazo Notición, 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 notición Como todo el mundo sabrá ya, se han producido elecciones en España para el Congreso de los Diputados El resultado también es bien sabido por todo el mundo El Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente, las ha ganado aumentando su apoyo de forma inesperada Y no se ha producido el vaticinado crecimiento de Unidos Podemos Que amenazaba con convertirse en la segunda fuerza política en España Sin embargo, lo más llamativo de los resultados ha sido la gran discrepancia que ha habido entre las diferentes encuestas previas Que vaticinaban un conjunto de resultados bastante similares entre sí Y los resultados que finalmente se han producido Principalmente, la mayoría de sondeos con pequeñas diferencias entre sí Indicaban que el Partido Popular alcanzaría resultados más o menos similares a los de las pasadas elecciones de diciembre de 2015 Mientras que el Partido Unidos Podemos superaría significativamente al PSOE Y alcanzaría más de 90 escaños al final Solo ha conseguido 71, quedando por debajo de los 90 del PSOE Mientras que el Partido Popular ha incrementado notablemente sus apoyos Superando en 14 escaños los resultados de las anteriores elecciones Esas enormes discrepancias han provocado que muchas personas en las redes sociales Hayan empezado a pedir dimisiones entre los responsables de las empresas encargadas de los sondeos preelectorales El razonamiento generalizado, compartido tanto entre los votantes como entre los analistas y los tertulianos Ha sido todas las encuestas han fallado estrepitosamente y los culpables son los encargados de los sondeos Pero sospechosamente, nadie se ha hecho una pregunta clave ¿Qué probabilidades hay de que todos los sondeos, realizados por diferentes empresas y organismos, se equivoquen en la misma dirección y con los mismos parámetros aproximados? Tengamos en cuenta que cada vez que un organismo o una empresa hace un sondeo Se realiza una selección de personas, siguiendo determinados criterios sociológicos y demográficos Para que estadísticamente, esa muestra de personas reflejen al conjunto del universo de la encuesta En este caso, la población en edad de votar en España En cada caso, las empresas o organismos que realizan los diferentes sondeos Seleccionan a grupos diferentes de personas que permanecen en el anonimato La identidad de las personas pertenecientes a estos grupos No son compartidas con las otras empresas u organismos encargados de realizar sondeos De manera que cada muestra es independiente entre sí Así pues, la única explicación razonable para que se haya producido una discrepancia tan grande entre esos sondeos y los resultados finales Es que los votantes sondeados hayan mentido al responder durante las diferentes encuestas Y este es el punto clave que a todo el mundo debería hacerle sospechar Como puede ser que todos los diferentes conjuntos independientes de personas seleccionadas por los encuestadores Hayan engañado en la misma dirección y de la misma manera Provocando que todos los sondeos preelectorales sean tan parecidos entre sí Tengamos en cuenta que el engaño en una encuesta Es el reflejo de una acción personal Un individuo concreto decide unilateralmente que al ser preguntado Engañará al encuestador Esa persona que engaña en el sondeo De hecho, realiza dos acciones Primero, decide que no dirá la verdad al ser preguntado Aunque con dicho engaño no consiga ningún beneficio directo y tangible Y segundo, elige que mentira va a soltarle al encuestador Y solo existen dos explicaciones para que la misma proporción de individuos diferentes e independientes entre sí Decidan engañar a los encuestadores y decidan además engañarlos siguiendo los mismos parámetros Explicación 1 Fenómeno sociológico Según esta explicación, se estaría produciendo un fenómeno sociológico mediante el cual, estadísticamente, existirían personas que engañarían en las encuestas siguiendo los mismos parámetros En este caso concreto, este fenómeno sociológico nos indicaría que una buena proporción de los votantes del PP Y en menor proporción del PSOE, se dedicarían a mentir en las encuestas para ocultar su voto Puesto que estas discrepancias tan notables no se observarían en las previsiones realizadas para otros partidos Es decir, habría varios cientos de miles de votantes del PP y muchos menos del PSOE Que de forma personal e independiente, decidirían mentir en las encuestas y decir en los sondeos Por ejemplo, que iban a votar a Unidos Podemos Sin embargo, prácticamente no existirían votantes de Unidos Podemos o de otras formaciones políticas Que indicaran en la misma proporción que iban a votar falsamente al PP Engañando en las encuestas e inflando sus expectativas electorales De lo que podríamos acabar deduciendo que, sociológicamente, gran parte de los votantes del PP son individuos mentirosos de por sí Lo que indicaría una correlación entre el hecho de ser votante del PP y ser una persona poco fiable Abocada al engaño y la mentira Por si eso fuera poco, esta notable proporción de votantes del Partido Popular Engañarían masivamente en las encuestas siguiendo los mismos parámetros Algo que indicaría además una extraña uniformidad mental Que iría mucho más allá de lo razonable Pero si siguiéramos esta hipótesis El fenómeno social sería aún más grave de lo que parece Y es que esta gran cantidad de votantes del PP no solo serían unos mentirosos compulsivos Sino que además serían unos cobardes que ocultarían su intención de voto Como si estuvieran afectados por algún tipo de sentimiento de culpabilidad por el hecho de votar a quien votan Y esta asunción de culpabilidad solo podría justificarse bajo el hecho de que realmente estos votantes del PP Consideraran que las acciones de su partido son lo suficientemente indignas como para llegar a ocultar que votan por dicha formación De lo que se podría deducir que estos votantes del PP serían capaces de seguir votando a su partido A pesar de avergonzarse de las acciones que éste realiza Lo que indicaría que entre gran parte de estos electores Habría un bajo sentido de la moralidad y de la ética Pero aún sería peor Pero también se podría deducir además que gran cantidad de los votantes del PP A nivel individual Podrían ser considerados además como personas potencialmente traidoras Puesto que la traición nace de la combinación entre ocultación y cobardía Lo cierto es que independientemente de las inclinaciones políticas de cada uno Y por más contrario que uno pueda hacer a las políticas del Partido Popular Se hace muy difícil concebir que pueda existir una correlación directa a nivel psicológico Entre ser votante de un partido determinado en este caso el PP Y ser un mentiroso compulsivo Tener un bajo sentido de la moralidad y ser un cobarde y un traidor potencial En todo caso Si esta correlación existiera Entonces el país tendría un gravísimo problema Porque serían millones de personas las que estarían afectadas por esta síndrome psicológica Explicación 2 Conspiración para engañar Una segunda explicación posible para justificar que la misma proporción de individuos diferentes e independientes entre sí Decidan engañar a los encuestadores y decidan además engañarlos siguiendo los mismos parámetros Sería que realmente exista una consigna entre todos esos individuos que deciden engañar en las encuestas Para provocar que en todos los sondeos se llegue a conclusiones erróneas similares En este caso Estaríamos hablando de una conspiración de grandes proporciones En la que estarían implicadas cientos de miles de personas dispuestas a alterar los sondeos de forma coordinada ¿Alguien en su sano juicio puede creer en una conspiración de tales proporciones? ¿Y en todo caso, para qué? ¿Sólo para alterar los sondeos preelectorales? Reunamos pues Estas dos hipótesis recientemente expuestas con las otras opciones posibles que nos permitan explicar el porqué de las extrañas discrepancias entre los sondeos y los resultados finales en las elecciones españolas y con ello tendremos cinco hipótesis potenciales Primera, una proporción muy superior a la media de votantes del PP son unos mentirosos compulsivos Segunda, existe una conspiración oculta conformada por individuos potencialmente encuestables Para engañar en los sondeos y distorsionar encuestas independientes entre sí, para que ofrezcan los mismos resultados engañosos Tercera, violando todas las leyes de la probabilidad Todos los sondeos a grupos diferentes de personas independientes entre sí y realizados por diferentes organismos y empresas demoscópicas han coincidido en sus resultados erróneos durante días siguiendo los mismos parámetros de forma completamente casual Cuarta, todas las empresas encuestadoras habrían conspirado conjuntamente para ofrecer resultados similares falsos en todos los sondeos preelectorales alterando con ello la percepción y las expectativas de los votantes Y quinta, los resultados electorales han sido amañados de alguna manera durante el recuento En tal caso, los sondeos previos independientes entre sí reflejarían la intención real de voto en España y la discrepancia con el resultado final Se debería una conspiración para amañar el resultado de las elecciones en el que podrían estar implicados altos poderes del Estado e incluso grandes grupos de comunicación A priori, ya sabemos que esta quinta hipótesis será rechazada por la gran mayoría de la población Sin embargo, un lector nos ha enviado este enlace sobre una carta de un presidente de mesa electoral que se ha hecho viral en las redes y que demuestra cómo pudo alterar los resultados del escrutinio Yo he alucinado con las enormes fallas del sistema Si hubiera querido, yo mismo hubiera alterado los resultados A la hora de la verdad, el control es mínimo Confiesa indignado un ciudadano que ejerció de presidente de mesa el 26J en una reflexión de Facebook Notición, eso sí es un notición, notición El PP ha rechazado penalizar la apología del fascismo Ellos se lavan la mano, francamente eso les da lo mismo Y entre tetas, restos de algún tiro y gin tonic de gañote Esto en vez del congreso se parece al barco yote Nadie quiere ahora perderse las sesiones de la corte Notición, notición, notición Eso sí es un notición, notición No 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 no